Buenos días Madres Espirituales, el día de hoy que me fue la oportunidad de cerrar la misa aquí en San Pedro, en el Vaticano, esta es una de los lugares más cerca, o el lugar más cerca, lo tal más cercano a los restos de San Pedro, que se llama la Capilla Clementina y justamente es aquí donde está, o los restos de San Pedro, donde hicieron algunas excavaciones en los años 50 y se demostró que San Pedro está aquí, estamos todavía en la octava de Navidad y en esta octava Navidad pues seguimos nosotros haciendo esta reflexión de que Jesús, Jesucristo nos ha nacido, hoy el Evangelio nos presenta la presentación de Jesucristo en el templo, como Jesús realmente viene presentado por sus padres y es ahí donde también Simeón pues reconoce que es el Mesías, reconoce que es el Salvador y de tal manera que también nosotros lo reconozcamos también en nuestro corazón, como lo hizo San Pedro, como hicieron los apóstoles, como hicieron tantos, tantos grandes santos y nosotros también estamos llamando a una vocación muy personal, muy particular, para también transmitir a Dios de nuestro Señor, para también presentarlo a las gentes, para también llevarlos como vocalizadores, cada uno de ustedes también como madres espirituales tiene esa vocación de llevarlo, de transmitirlo a través de sus oraciones, de sus sacrificios, de sostener también a sus hijos sacerdotes, a los seminaristas, para que cumplan también con la misión. Vamos a pedir hoy, especialmente aquí, en este lugar, en la Basílica de San Pedro, en el Centro de la Cristiandad, por el Santo Papa, por el Papa Francisco, por los Cardenales, por los Obispos, para que realmente sea una Iglesia compacta, una Iglesia unida, una Iglesia que transmita con su vida, con sus enseñanzas a Jesucristo nuestro Señor. Que Dios las bendiga desde este lugar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día.